Sí, gracias, presidenta. Vamos a ver, como esto es una repetición ya de una PNL aprobada en la anterior legislatura, yo me atendré a la posición que ya fijó mi compañero Juan Pedro Illanes en este sentido y que era una extensión crítica. Es decir, él ya manifestó que estábamos de acuerdo con todo el contenido, como se ha dicho, entendemos que se trata de un avance, pero yo creo que nos equivocaríamos si con un voto a favor estuviéramos absolviendo esa, vamos a llamarle incuria, de no curia, que ya se señalaba por mi compañero en anteriores ocasiones cuando estaba haciendo referencia a que este tema evidentemente no es nuevo y a que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya en la sentencia de 16 de junio de 2005 en el caso Pupino ya estaba estableciendo este tipo de planteamientos, digamos, en la interpretación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación a cómo se tenía que tomar declaración a los menores, evitar la revictimización, etc. Durante todos estos años es evidente que no ha habido avances concretos y, por lo tanto, más allá de loar la actitud del grupo que sostiene al Gobierno en funciones o que puede sostener al siguiente Gobierno y, evidentemente, apreciar ese cambio de actitud que agradecemos, nosotros entendemos que nuestra apuesta tiene que ir más, como dicen otras organizaciones sociales, o por una estrategia integral o por una ley orgánica de violencia contra la infancia. En todo caso, esta abstención crítica va también en el sentido de que esta proposición no de ley entendemos que no es el cauce adecuado, entendemos que el cauce adecuado será cuando hablemos de los presupuestos, porque si este protocolo o este impulso de salas no van acompañados de los medios correspondientes económicos y eso lo veremos en el momento en el que si ese deseo de ustedes se cumple y esta legislatura arranca hacia adelante y hay unos presupuestos, veremos qué tipo de apuesta real se hace, porque no estamos hablando únicamente de salas, sino que estamos hablando de una dotación importante de medios personales en la Administración de Justicia, no exclusiva de los menores, evidentemente, pero sí que puede ser una carga de trabajo apreciable. Por lo tanto, allí nos vemos y allí discutiremos. Gracias. Gracias.